Hola niñas, ¿cómo están? En este video les traigo cómo me alisto yo por las mañanas. Mis perros están locos. Primero estoy utilizando una prebase de número 7, que es la base para matificar. Esta base me encanta y en realidad funciona súper bien, súper bien. Lo importante es que con esta base no la tenemos que esparcir por la cara, sino tenemos que darle golpecitos porque si no se seca muy rápido y lo que hacemos es empezar a... el producto se empieza como a deshacer. Ahorita estoy utilizando otra prebase diferente para mis mejillas y es la de Pixi Flawless en Poreless Primer. Esta en realidad me arregla muchísimo la textura de la piel y se nota la diferencia cuando me pongo bases con ella y sin ella. La base que voy a utilizar hoy se llama Dermablend Smooth Indulgence Foundation y yo estoy en el color Wheat. Esta base la pueden encontrar en Alta y cuesta $26 dólares más o menos por una onza fluida. Es increíble la calidad de base que esta es. Es súper buena, artísima cobertura y fuera de eso dura todo el día. Tiene un acabado... no diría que es mate pero tampoco diría que es satín ni nada de eso. Estoy utilizando mi brocha de ELF y estoy dándole golpecitos para difuminar la base por toda la cara. Lo hago primero en mitad de mi cara y después lo hago en la otra mitad. Entonces ustedes pueden en realidad darse cuenta la... el tipo de cobertura que esta base tiene. Ahorita estoy utilizando mi prebase de NYX para los ojos. También lo estoy utilizando en la parte de abajo porque hace muchos años vi un video de Ghost Makeup Artist y él siempre dice que si la... si la prebase te sirve para evitar los pliegues en los párpados porque no lo voy a hacer en la parte de abajo de los ojos. Entonces desde ese momento lo hago en la parte de arriba y en la parte de abajo de mis ojos. Con esta paleta y la sombra de ELF, que es una sombra mate de color café frío, voy a empezar a arreglar un poquito mis cejas. Y en realidad las sombras es mi manera preferida de llenar mis... mis cejas. Intenté el lápiz, intenté varias cosas, pero a mí en realidad no me gustan las cejas muy definidas, entonces me parece que con las sombras es el acabado más suave que podemos lograr. Eso es preferencia de ustedes. Ahora estoy utilizando el corrector de Maybelline de Instant Inch Rewind en el color 20. Lo pongo con... lo difumino un poquito con mis dedos y después lo continúo difuminando con la misma brocha que estaba utilizando para mi base. Y estoy haciendo golpecitos en vez de jalar la brocha porque no queremos estirar mucho la piel de la cara, de los ojos tampoco. Ahorita estoy utilizando una base de NYX en el color Skintone y la estoy utilizando por todo el párpado. Ahorita estoy utilizando el Jumbo Eye Pencil en el color bronce, también de NYX. Y voy a poner esto en el párpado, en la parte de abajo del párpado. Y luego voy a difuminar con mis dedos. Usualmente a mí, cuando yo pongo color en el párpado, me gusta subir un poquito hacia el pliegue. Porque cuando no hago esto o no subo el color de la cuenca hacia un poquito más arriba, mis ojos... Tengo mucho espacio en los ojos, entonces no se nota mucho y se pierde el color. Ahorita estoy utilizando otra vez la paleta de ELF con ese color naranja quemado. Y lo estoy poniendo encima de la base de NYX. Y otra vez asegurándome de golpearlo y no jalar. Por la consistencia cremosa de la prebase. También estoy utilizando una brocha chiquita. Para hacerlo con el mismo color en la parte de abajo. Y luego difumino con una brocha grande. Asegurándome de subir hacia la cuenca para que el color esté bien difuminado hasta arriba. Y eso es algo con una preferencia mía. Ahorita de la misma paleta de ELF voy a utilizar un color vainilla. También mate. Para ponerlo en el hueso de la ceja. Con el poquitico 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 de lápiz que me queda de mi Lani Liquify Eyeliner en el color café. Voy a delinearme la línea de arriba del agua. Y luego voy a delinear lo más cerca que pueda en las pestañas. En el párpado. Y no tienen que ser súper específicas con eso. Porque después lo que vamos a hacer es pasar con la brocha. Y vamos a empezar a difuminar. También lo que podemos hacer es coger un poquito de sombra. Que lo voy a hacer ahorita. Coger un poquito de sombra café oscura. Para resaltar un poco más ese color café. Entonces acogimos un poquito de sombra. Y la estamos aplicando encima del lápiz. Para que sea un poquito más fuerte. Como se pueden dar cuenta. A mi en realidad me gusta definir mucho la parte de afuera del ojo. Esa, la esquinita de afuera. Eso hace ver los ojos muchísimo más grandes. Y me los alarga. Me parece que da buen efecto para la forma de mis ojos. Y ustedes pueden hacer eso cuanto tanto prefieran ustedes. Que tan oscuro, que tan claro, que otros colores quieran utilizar. Ahorita con otra brocha. Estoy difuminando un poquito más. Para asegurarme de que todos los colores estén bien. Que no haya ninguna línea fuerte. Ahorita estoy utilizando este bronzer de Wet n Wild. Que se llama Princess. Entonces, a mi en realidad me encanta, me encanta este bronceador. Es, el color es perfecto. Y aunque uno en la, en la cajita de pronto lo puede ver con un poquito de, de brillantes. Cuando uno lo pone en la piel, en realidad los, la, ellos no se transfieren. Entonces tiene en realidad un acabado mate en la piel. Estoy utilizando mi brocha de Real Techniques. Creo que esta es la del Blush. Ahora estoy utilizando un Color Wheel de NYC. En el color Peach Glow. A pesar de que tiene la palabra de Glow. Este Color Wheel en realidad no tiene nada de brillante. Es completamente mate. Y da un color bien duraznito bonito a las mejillas. No es muy pigmentado. Entonces uno necesita algo más. Y en este caso yo estoy poniendo el Wet n Wild Color Icon Blush. En Mellow Wine. Por encima. Ahora también voy a utilizar este bronceador. Que no es un bronceador en realidad. Pero está con la línea de los bronceadores. Que se llama Reserve Your Cabana. Y esto es más un iluminador. Aunque no es muy brillante. Es, es interesante. No, no, no sé exactamente cómo explicarlo. Y en realidad para mi tono de piel está un poquito claro. Entonces yo creo que este es un producto que cuando lo vaya a utilizar. Porque en realidad me gusta y lo voy a utilizar. Tengo que aplicarlo antes del bronceador y el blush. Entonces lo que estoy haciendo acá es repasando con mi bronceador, con mi blush y todo eso. Hice las cosas un poquito al revés hoy. Entonces cogí mi lip gloss de NYX. En el color natural. Y ahorita sí voy a hacer mis pestañas. Y con las pestañas me voy a poner el Cover Girl Lash Blast Volume. En el color muy negro. Y siempre a prueba de agua conmigo. Me parece que la pestañina a prueba de agua me mantiene el, el crespo de las cejas. Y mis ojos son muy aguados. Entonces lagrimeo mucho. Y las base, las pestañinas a prueba de agua son las únicas que me duran absolutamente todo el día. Sin regarse. Ni moverse. También me lo estoy aplicando en la parte de abajo de las pestañas. Y eso es su preferencia. Hay muchas personas que no lo hacen en la parte de abajo. Solo hacen en la parte de arriba. Pero yo lo hago en las dos partes. Y bueno. Aquí está el look terminado. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chau! Adiós. No.